Hola, ahora en este video les voy a enseñar a tejer el punto espuma de mar aplicando en un ponchito como ven acá es un ponchito muy calado ahí está, les voy a enseñar así en pequeño, ustedes ya lo van a tejer en grande para cualquier persona que ustedes deseen tejer este ponchito en los videos anteriores les había enseñado a tejer el mismo punto en forma triangular para tejer un chal en forma de triángulo o en B y también les había enseñado a tejer en forma cuadrada para que lo apliquen en alguna blusa, en alguna bufanda o en lo que ustedes deseen pero ahora en este tercer video sobre el mismo punto les voy a enseñar a tejer el punto en ponchito vamos a comenzar a tejer desde el cuello desde esta parte para tejer este ponchito vamos a tejer puntos espuma de mar como ven acá toda la cantidad que ustedes deseen pero en este caso voy a tejer 16 para tejer este poncho se necesita un número par de puntos de espuma de mar voy a tejer este pequeño poncho con lana delgada también pueden usar hilo y vamos a tejer con un ganchillo número 2 apropiado para este tipo de hilos delgados pueden usar el material que ustedes deseen también como les dije vamos a tejer 16 puntos espuma de mar 16 para este poncho se necesita un número par van a comenzar tejiendo un nudo de inicio tal como les había mencionado en los videos anteriores un nudo de inicio luego del nudo de inicio tejen la primera cadena de esta forma luego levantan el hilo hacen una lazada jalan el hilo y tejen por debajo de este hilo jalan primero otro hilo una lazada hacen una lazada última y jalan todo y este es el primer punto espuma de mar nuevamente alzan el hilo una lazada jalan meten la punta del ganchillo por debajo de este hilo jalan el hilo una lazada y jalan todo nuevamente alzan el hilo una lazada jalan meten el hilo o el ganchillo por aquí jalan el hilo y hacen pasar todos así de esta forma vamos a tejer 16 puntos espuma de mar 16 acá tenemos 3 4 con este 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 y por último 16 puntos espuma de mar 16 una vez que tejen esto vamos a unirlos al primero tienen aquí los 16 los ponen así en forma derecha y los vamos a unir a este lado al principio en la primera cadena van a unirlo con medio punto así de esta forma y esto sería el cuello del poncho ahora vamos a empezar a tejer el ponchito van a levantar seis cadenas uno dos tres cuatro cinco seis cadenas luego de esto vamos a tejer un doble punto alto de dos lazadas así dos lazadas y lo van a tejer en el medio punto que nos sirvió para unir estos ahí está el doble punto alto de dos lazadas luego de esto tejen dos puntos espuma de mar 2 para empezar a tejer los dos puntos espuma de mar cuando terminan este doble punto alto van a tejer una cadena a partir de ahí recién tejen los dos puntos espuma de mar 1 uno y dos luego que tejen los dos dejan un punto espuma de mar en la base y aquí en este pequeño espacio van a tejer un medio punto ahí ahí un medio punto nuevamente dos puntos espuma de mar 2 van a tejer uno uno y dos ahora no vamos a dejar uno sino dos solo aquí cuando vamos a llevar esto estos doble punto alto vamos a dejar uno luego en los demás son dos aquí dejamos uno ahora dos aquí también dos puntos espuma de mar así de esta forma nuevamente uno y dos puntos de espuma de mar 2 igualmente en la base van a dejar dos uno dos y tejen un medio punto ahí está este poncho lo vamos a dividir para tejerlo así como les he indicado en dos partes habían 16 puntos espuma de mar a cada lado del poncho vamos a separar 8 como ven acá tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho aquí va a ser nuestra mitad de este lado también van a haber ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho entonces quiere decir todo lo que hemos tejido aquí doble punto alto lo vamos a volver a repetir de este lado hasta ahí tienen que guiarse cuando tejen su poncho grande grande también lo van a dividir en dos todos los puntos aquí nos faltan tres para llegar a la mitad tejen nuevamente uno dos puntos de espuma de mar dejan dos en la base un medio punto nuevamente dos puntos espuma de mar uno uno y dos ahora como esta es nuestra mitad habíamos separado ocho ocho de cada lado vamos a tejer esto con doble punto alto acá les va a quedar uno uno ya no dos tal como dejamos aquí solo uno acá también corresponde uno ya no dos ahí van a tejer un doble punto alto luego tejen dos cadenas uno dos cadenas en ese mismo lugar vuelven a repetir el doble punto alto así de esta forma y a partir de aquí vamos a volver a repetir todo lo que tejimos de este lado dejamos un punto espuma de mar en la base y tejemos arriba dos las dos mitades son lo mismo recuerden después de este doble punto alto habíamos tejido una cadenita uno a partir de él dos puntos espuma de mar uno y dos aquí en la base dejábamos uno y así lo vamos a dejar también uno aquí tejen un medio punto ya está y ahora a partir de este lado vamos a tejer dejando dos dos y también vamos a tejer dos puntos uno y dos dejan uno dos tejen un medio punto nuevamente uno y dos uno dos dejan tejen un medio punto nuevamente uno y dos puntos espuma de mar dejan dos en la base dejan dos en la base un medio punto y como verán justo nos queda un punto espuma de mar tal como teníamos que dejar a cada costado de este detalle uno uno aquí también uno y aquí también uno para terminar dos puntos espuma de mar dos una vez que tejen estos dos van a ser un punto deslizado en la cuarta cadena ahí un punto deslizado y a partir de aquí vamos a tejer todo el poncho esto representa el cuello el cuello del poncho vamos a tejer así hacia abajo todo tal como tenemos aquí nuestro ponchito todo una vez que tejen esto van a tejer un punto deslizado debajo de las cadenas así a partir de él van a volver a tejer seis cadenas uno dos tres cuatro cinco y seis luego de esto un doble punto alto también debajo de estas cadenas doble punto alto debajo ahí está y así les va a quedar esto y esto vamos a repetir hasta el final hasta que terminen de tejer el poncho una vez que llegan aquí vamos a volver a repetir solo dos puntos espuma de mar dos aquí después de esto una cadenita y tejen dos puntos espuma de mar uno y dos tejen un medio punto dejando este punto solo uno ahí tejen un medio punto ahí está nuevamente dos puntos espuma de mar uno uno y dos ahora aquí van a enganchar ya no aquí sino en aquí en medio de estos dos aquí están los medios puntos en medio sería aquí ahí está y les va a ir quedando así de esta forma nuevamente nuevamente dos puntos uno y dos igual en medio de estos dos medio punto aquí van a tejer un medio punto así y vamos a tejer todo esto hasta completar aquí aquí en la otra mitad aquí en la otra mitad y dos igual en medio ahí está nuevamente dos puntos aquí van a aplicar y el medio punto aquí en este lado así nuevamente dos puntos uno y dos en eso se va a basar todo el poncho van a tejer dos puntos espuma de mar y un medio punto cuando lleguen aquí en los doble punto alto repiten también los doble punto alto una vez que lleguen aquí después que tejen dos hacen el doble punto alto debajo de las cadenas así luego dos cadenas y volvemos a repetir el doble punto alto debajo de las cadenas así de esta forma una vez que están aquí van a volver a repetir todo lo que hemos tejido de este lado pero ahora de este lado que habíamos tejido una cadena luego los dos puntos espuma de mar uno y dos ahora tejimos un medio punto dejando solo uno aquí un medio punto así de esta forma y a partir de aquí todo lo que corresponde al poncho dejando dos puntos de espuma de mar todos van a enganchar aquí en medio de estos medios puntos aquí así tal como habíamos tejido de este lado todo así van a repetir nuevamente uno dos puntos un medio punto aquí luego que completan toda esta fila como ven aquí vamos a hacer también la terminación con dos puntos espuma de mar tal como hicimos aquí estos dos representan estos dos que tejimos un punto deslizado en la cuarta cadenita ahí luego del otro punto deslizado debajo de las cadenas y levantábamos seis cadenas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas luego del van a ir mirando su tejido porque a partir de aquí todo es repetición todo el doble punto alto de dos lazadas meten el ganchillo tejen el doble punto alto así igualito tal como está aquí y en aquí luego del que tejíamos dos puntos espuma de mar aquí también hay dos de la misma forma uno y dos luego tejíamos el medio punto en este lado nuevamente dos puntos espuma de mar uno y dos luego el medio punto en este lado en medio de los medios puntos ahí y así de esta forma van a volver a repetir como tejí esta fila y esta fila van a volver a tejer todo eso hasta que lleguemos aquí y de la misma forma miran esta fila o esta y repiten todo lo que hemos tejido luego que completan igual toda esta fila repitiendo las anteriores aquí lo mismo tejen dos puntos espuma de mar tal como está aquí y aquí y tejen todo esto un doble punto alto debajo de estas cadenas de dos lazadas luego dos cadenas y dentro de él nuevamente otro doble punto alto uno y dos ahí está como ven es lo mismo esto van a tejer ustedes hasta el final de los dos lados hasta que terminen de tejer su poncho toda la cantidad que ustedes deseen nuevamente aquí una cadenita y dos puntos espuma de mar enganchan aquí con un medio punto ahí está como ven ya se empieza a notar uno y dos un medio punto en este lado ya que los medios puntos anteriores están aquí ahí nuevamente uno dos puntos espuma de mar y vuelven a tejer todo todo lo que ya les he indicado hasta que lleguemos aquí y empatar luego que completan toda la fila acá el último también tejen dos puntos espuma de mar y enganchan con un punto deslizado en la cuarta cadena debajo del tejen otro punto deslizado y levantan seis cadenas uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y vuelven a repetir todo lo que ya les he indicado un doble punto alto debajo de estas cadenas así una cadenita y dos puntos espuma de mar uno y dos tejen tejen tal como estamos tejiendo en cada fila un medio punto de este lado ahí nuevamente dos puntos espuma de mar uno y dos ahora donde enganchamos en aquí un medio punto y así toda esta fila la completan hasta que lleguen aquí y repitan estos dobles puntos altos debajo de estas cadenas como ven estas tres filas son lo mismo con esto ya ustedes pueden continuar hasta que logren el largo deseado del poncho voy a avanzar un poco más para que vean que si les va a quedar igualito como tenemos aquí en nuestra muestra bien una vez que avanzan la cantidad deseada ustedes de su poncho como ven acá al final igual tejen dos puntos espuma de mar tejen un punto deslizado en la cuarta cadena tejen una cadena y cortan el hilo este hilo ya lo esconden y como verán he avanzado el poncho de la misma forma como les he enseñado estas tres primeras vueltas todo es lo mismo como se darán cuenta solo es repetición de uno de otro igual de este lado todo es pura repetición pueden tejer todo el largo que ustedes deseen y una vez que terminan el poncho lo doblan y les va a quedar así de esta forma así les va a ir quedando como ven es un ponchito muy calado ahí está lo mismo es de los dos lados espero les haya gustado el video cualquier pregunta me pueden escribir en el canal de youtube ahí está una vez que terminan todo esto ustedes ya en cada intersección del punto espuma de mar le ponen un fleco todo de este lado todo todo igualmente de este lado sus flecos y nada más vamos a ver vamos a ver